Quiero que disfruten esta partida como yo disfruté jugarla, está buenísima ¿Cómo ir carriando como impostor agresivo? ¿Qué tal chicos? Soy Casman y si les gusta el contenido de Among Us los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, me sigan en Twitch donde la estamos reventando, la verdad que gracias a todos por el apoyo en Twitch somos 70.000 casi, es una locura hijo y también en Game Street lo voy a hacer corto, creo que realmente vean la partida es una partida donde juego muy agresivo busco todo el tiempo kills pero busco todo el tiempo coartada van a ver que todo el tiempo mato y me voy para otra punta del mapa a intentar buscar una coartada ya apenas comenzamos, fíjense en luz como mato adelante todo el mundo con luz apagada o sea es un kill muy arriesgado pero compromete al resto vean la partida pero si hizo eso a ver que tengo acá ¿Tuki? ¿Tuki? bueno, 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 bueno no he visto quien ha matado pero he visto el jamón cayéndose a las patitas hacia el suelo ¿Dónde? en la entrada de electricidad en plan, no antes de entrar sino ya dentro la segunda puerta a ver, yo estaba encima de... de hecho yo arreglé habíamos un mogollón yo creo que ha sido... yo estoy en medicina yo estoy en medicina sí, él que está en medicina eso es cierto ahora mismo ahora mismo cuando acabe la votación vais a ver que está arreglada y soy yo y el que quiera decir que es él que va a ser su palabra contra la... yo pienso chicos yo vi que estábamos todos juntos en el pelotón que yendo hacia electricidad y de repente vi que el azul que lo dije aquí hablando yo solo que se separó del grupo y de repente lo metemos todo y Erick justo reporta yo pienso que ha sido kill reporter yo estaba encima de Malcaire yo quería reparar pero creo que ha acabado antes Malcaire me suena esto se presta a kill report porque si retrocedió Koshi no hay vuelta que darle con lo que están diciendo me falta saber quién estaba en admin que hay una persona que estaba en admin yo estoy en el... vale, entonces también no puede ser yo también estoy en admin no, no es kill report Malcaire me falta simplemente Erick y Manu ¿no? o sea, Erick kill report o Manu ¿dónde estaba Manu? porque en eso ya han dicho no, y Ferch Ferch tampoco creo ¿dónde estabas Merch? pero se acabó de dar la info Parico ¿dónde estabas tú? en el pelotón de... ah, vale en el pelotón ¿y Manu? en el pelotón también ahí adentro ¿os habéis fijado como es el último que ha entrado? o es que a lo mejor se ha ido a la izquierda si no... Ferch... no, no, porque a ver a mí... yo lo que... ni Erick ni Zombie ni yo somos Malcaire ha quitado la luz así que tampoco debéis hacer cuarto que no es Matt Erick Ferch bueno entre esos cuatro hay un killer Ferch ¿vos estás seguro que lo viste retroceder no fue en el stack ¿no? sí, un por cien lo vi echarse pa' atrás y de repente está muerto vale, tú dices que Ferch ¿le viste a ti mismo para atrás o te viste a ti mismo al matarle? o sea Erick Erick que te voto que no tengo miedo hombre, me estás diciendo que yo o sea, no me jodas no me ha dado tiempo ni votar Ferch ha dado mucha info para ser impostor yo creo claro, lo que me sorprende es que Manu no se haya dado cuenta con los que se fijan todo yo no estaba con todo en la puerta eso no estaba en la puerta yo sé que yo sé que ¿Dónde? Doble kill Es doble kill en Medve Antes de reportar el cuerpo Vi los dos cuerpos ahí Vale, pues Manu estaba Donde el árbol A la izquierda Y Matt acababa de salir ahí Así que eres tu ibarico Eri no puede ser este kill Me sorprendería mucho Eri no te confunda Eri no te confunda Hombre si es doble kill Yo me he cruzado Yo me he cruzado Si te das cuenta de doble kill Puedo ser el inicio de la ronda Yo a Matt no lo vi La verdad Pero a Eri sí Yo había dado una información Muy importante Malcaide ha quitado la luz ¿Vale? Malcaide ha quitado la luz Y Malcaide yo la acabo de dejar En la zona de electricidad Hace 10 segundos A mí no tiene La gestión en la izquierda Ahí ha matado a Malcaide Yo he pasado por Vitales He pasado por Vitales Y creo que solo estaba Un cadáver Y cuando iba a la zona de la izquierda Me he cruzado a Eri Subiendo por el pasillito Pero es que son O Manu y Matt O Barico y Eri Yo no voy a reportar Un doble kill Es verdad Entonces es fácil Un doble kill No lo reporto A mí lo que me Sorprendería Es un report De doble kill de Eri Que es muy mala jugada Yo no soy Y Eri Escuchen Yo creo que Eri No es Y les explico por qué Eri fue por especímenes ¿Ok? Y fue solo por especímenes Esto quiere decir Que él salió de especímenes Y se encontró el doble kill Él no lo pudo haber hecho Él no lo pudo haber hecho No, yo no puedo ser Y encima de todo Si reportaría el kill No diría Y dos cuerpos Eric Eric Déjamelo a ti en segundos Eric Si tú no eres Eres tripulante Es muy importante Si te das cuenta Lo que ha hecho Eri al principio Es acusarnos a ti y a mí Por tanto Si Eri no puede ir con nadie más Eri tiene ese tripulante Y yo también Porque me ha acusado a mí Y a ti Por eso quedan Matt y Manu Ya está Matt ha visto ¿Qué ha visto ahí? A ver, a ver ¿O es Eri Marisco? Chicos Yo hice download Y de ahí me fui De hecho para la izquierda No tengo nada que ver Yo voté a Matt Es la única ecuación Que están las dos Vale, vale Yo voto a Matt también Vale Me han votado los dos impostores Eri Marisco y Eri A ver No, es que Mmm 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 Si Matt Inculpó a Eri ¿Por qué no votó a Eri? No entendí Yo voté a Eri Porque Matt Estaba inculpando a Eri Eso me dejó como Wow No lo entiendo ¿Por qué no votó a Eri ¿Por qué no votó a Eri? ¡Leko! ¡Wooow! ¡Se va por ahí! Por lo menos Marisco Por lo menos Marisco Por lo menos Acertamos con Matt Algo Sí, sí Uff No, no Es que Marisco acertó con los dos De hecho Pero Matt 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 Escucha Las parejas estaban definidas Ya Matt Matt Inculpaste tanto a Eri Tanto a Eri Que dije Bueno, voto a Eri Porque supongo que Matt Va a votar a Eri Y no votó a Eri Y lo sacaron Bueno chicos Esto fue todo Espero les haya gustado La verdad es que estaba muy jugador al final Aposté A que podía matar a Eri Y Eri Se iba a ir Hacia la adentro de medicina Afortunadamente me sale bien Y después de eso Cuando Varico está yendo a encontrar el cadáver Lo puedo matar justo a tiempo Porque tengo cooldown Esto fue todo Espero les haya gustado Les mando un saludo Chau chicos He I He 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 Gracias por ver el video.